Bueno, y aquí está el Sabrosito de la Renovación Ha llegado el Sabrosito, yo no lo voy a negar Dicen que estoy preferido por mi modo de bailar Ha llegado el Sabrosito, yo no lo voy a negar Dicen que estoy preferido por mi modo de bailar Pero cuando me aparezco, en cualquier detalle voto Al verme llegar a las pavas, dicen ¡ay, viene el sabroso! Pero cuando me aparezco, en cualquier detalle voto Al verme llegar a las pavas, dicen ¡ay, viene el sabroso! Y así son los productos de Agromarca ¡Sabroso! Aquí está el negro sabroso, con su ritmo candeloso Aquí está el negro sabroso, con su ritmo candeloso La que está el negro sabroso, con su ritmo candeloso ¡Uy! ¡Uy! ¡Upa! Ha llegado el Sabrosito, yo no lo voy a negar Dicen que estoy preferido por mi modo de bailar Ha llegado el Sabrosito, yo no lo voy a negar Dicen que estoy preferido por mi modo de bailar Pero cuando me aparezco, en cualquier detalle voto Al verme llegar a las pavas, dicen ¡ay, viene el sabroso! Pero cuando me aparezco, en cualquier detalle voto Al verme llegar a las pavas, dicen ¡ay, viene el sabroso! ¡Upa! ¡Upa! Rafael Sárraga ¡Espéranos en la Sierra de Coro! ¡Fran Belante! Danilo Acosa y Dani Morales ¡Pura elegancia! ¡Upa! Ha llegado el Sabrosito, yo no lo voy a negar Dicen que estoy preferido por mi modo de bailar Ha llegado el Sabrosito, yo no lo voy a negar Dicen que estoy preferido por mi modo de bailar Pero cuando me aparezco, en cualquier detalle voto Al verme llegar a las pavas, dicen ¡ay, viene el sabroso! Pero cuando me aparezco, en cualquier detalle voto Al verme llegar a las pavas, dicen ¡ay, viene el sabroso! ¡Aquí está el negro sabroso, con su ritmo candeloso! ¡Aquí está el negro sabroso, con su ritmo candeloso! ¡Aquí está el negro sabroso, con su ritmo candeloso! ¡Aquí está el negro sabroso, con su ritmo candeloso! ¡Aquí está el negro sabroso, con su ritmo candeloso! Bueno, y sabrosos los productos de Agromarca ¡Franco Piazola! Aquí está el negro sabroso Con su ritmo candeloso Aquí está el negro sabroso Con su ritmo candeloso Aquí está el negro sabroso Con su ritmo candeloso Y como siempre Alexander Arcaya en los controles Franco Piazola Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!